La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículos 41 al 44. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, escuchamos del Evangelio de San Lucas unas lamentaciones de parte del Señor. Lamentaciones que hace no sólo con su ciudad, Jerusalén, la cual pudiera haber disfrutado tanto de la presencia de Jesús y no lo hizo. Jesús, aunque no pasó desapercibido por Jerusalén, fue condenado, criticado, pisoteado. Y en nuestra sociedad, cuántos cristianos, cuántas personas no hacen lo mismo. Condenan a Jesús y su iglesia, la critican, la pisotean, pero no hacen nada por ser parte de ella realmente. Cuántas veces Jesús se lamentará de nosotros, porque pudiendo hacer más, hacemos menos. Porque pudiendo aprovechar la oportunidad que Dios nos da de vivir, de ser cristianos, de ser protagonistas y testigos de la fe, y sencillamente seguimos escondidos. Estas lecturas ya nos van acercando a la gran fiesta, la de Cristo Rey del Universo. Y en esa fiesta se nos recuerda que al final de nuestras vidas le daremos la cara a Dios para asumir las consecuencias de nuestras acciones. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias!